No, no quiero fallar, quiero serte fiel, Jesús, no quiero serte infiel Damos gracias al Todopoderoso por darnos este hermoso privilegio de poder compartir con ustedes un podcast más, una entrevista más, una intervención más desde Guaslala, Nicaragua Mi nombre es Sergio Flores quien le acompaña en este excelente momento y estoy en una muy buena compañía Y esta vez nos encontramos con un varón del señor que vamos a entrevistar, él es Axel Rodríguez, cantautor cristiano nicaragüense Y que por supuesto el día de hoy nos encontramos para poder hablar un poco más de la vida de nuestros artistas nacionales a través en exclusiva con Sergio Flores Así que desde ya, bienvenidos a nuestra transmisión y le damos la bienvenida también a Axel Rodríguez que está con nosotros Buenas tardes, bendiciones Buenas tardes, bendiciones hermano Sergio Flores Es una bendición de compartir, verdad, este precioso momento, verdad, esta transmisión Dios les bendiga a todos los que van a ver este video Muchísimas gracias por habernos visitado también, de poder venir hasta los Estudios Centrales de Visión y de poder hacer esta intervención Axel Bueno, sí ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad me siento un poco nervioso, verdad Y me siento también muy agradecido con Dios porque me ha dado el privilegio de estar por primera vez en cabinas de Radio Estéreo Visión Celestial Es una bendición, verdad, de conocer a mi hermano Sergio Flores Claro que sí, mi hermano Axel Rodríguez, bueno, ya te presenté, pero ¿cuál es tu nombre completo en sí? Bueno, este, mi nombre es Axel Daniel Rodríguez Rodríguez Pero, bueno, en la música, verdad, me ha dado a conocer como Axel Rodríguez ¿De dónde nos visita mi hermano? Bueno, yo soy de una comunidad llamada San Francisco de Peñablanca, municipio El Tumaladalia, Matagalpa ¿Sos taliense? Sí Qué bien Este, mi hermano Axel, ¿en qué iglesia persevera actualmente? La iglesia se llama Iglesia de Dios Pentecostés, ubicada en San Francisco Peñablanca Qué bueno, qué bendición Bueno, siempre le decimos a nuestros artistas que cuál es su nombre artístico Y normalmente en las plataformas digitales y donde sea, tiene su primer nombre y el primer apellido ¿Es así? Sí, así Axel Rodríguez Sí, correcto Hermano Axel, ¿cómo defines tu ministerio? ¿Quién es Axel Rodríguez? Para el público que nos está viendo en vivo y en directo Bueno, Axel Rodríguez, bueno, es un joven que desde su temprana edad, desde su niñez Ha sido un joven que ha anhelado servirle a Dios La música ha sido un anhelo desde mi niñez Yo anhelé un día cantarle al Señor Jesucristo Predicar la palabra del Señor, ser un joven cristiano, un joven de talento Cuéntanos en breve, hermano Axel, desde pequeño Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cada uno de los que están viendo esta transmisión Tenemos un testimonio Y tenemos una vida diferente en la cual nosotros hemos venido a este mundo Axel Rodríguez, ¿en qué siempre se ha desempeñado? Desde que era pequeñito hasta la actualidad Bueno, yo este, bueno, de pequeño mi familia A mí me criaron pues trabajando en el campo El campo me gusta mucho, me gusta trabajar en el campo De ahí, verdad, mi familia me enseñaron a trabajar en el campo De ahí, bueno, estudié primaria, secundaria Y pues la verdad no fue nada fácil para mí Cuéntanos, ¿tu familia es en sí evangélica? Bueno, no toda mi familia Sí, algunos pues opinan más por la religión católica Otros opinan por el evangelio, evangélico, ¿verdad? Casi no toda mi familia Ah, ya, ya ¿Cuántos hermanos tienes después de ti? Bueno, este, la verdad es una larga historia, ¿verdad? Sí Bueno, por parte de mi mamá solo soy yo Ah, ¿sos el único entonces? Soy único por parte de mi mamá Por parte de mi papá tengo dos hermanitas Ah, qué bien Actualmente vives con tus padres ¿Tú eres soltero o casado? Cuéntale a la gente, ¿verdad? Porque en cierta manera me has comentado a mí Y yo puedo manejarlo, ¿me entendés? Pero sabemos que la gente también necesita saber Porque es parte también del récord de un artista cristiano Bueno, este Bueno, yo pues estoy soltero ahorita ¿Verdad? No he pensado en un compromiso Sos un hijo, podemos decir, hijo de dominio aún todavía Correcto Estás con tu padre Perfectamente Hermano, qué bendición A los cuantos años tú viniste al evangelio Porque a veces, aunque nosotros seamos hijos de Bueno, en el caso tuyo me imagino que es una historia diferente, ¿verdad? Porque cuando nuestros padres no han sido cristianos Desde que nosotros, desde la infancia, ¿me entendés? Entonces, qué formación podemos tener como hijos, ¿me entendés? Entonces, me imagino que tú tienes una trayectoria El cual desde pequeñito te creciste Quizás trabajando en el campo, ¿verdad? Trabajando en el campo y hasta ahí de tu trabajo A casa, en lo que se dedicaban tus padres Pero, ¿desde cuándo vienes a reconocer? ¿Desde cuándo vienes a buscar al Señor? Bueno, yo me crié más en la religión católica Yo estuve un buen tiempo trabajando en lo que es la religión católica Incluso tuve mi primera confirmación ¿Sos confirmado en la iglesia católica? Confirmado en la iglesia católica Bautizado también, me imagino Sí Y bueno, luego, no sé, no me sentí bien Sentí que no estaba pues haciendo las cosas bien A los cuántos años tú tuviste esa razón De decir, no, 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 no me siento bien aquí Bueno, yo tenía la edad de 14 años Cuando yo cumplí los 15 años de edad Yo vine a lo que es el Evangelio ¿Qué es lo que no te parecía en aquella religión? Bueno, lo que no me parecía es que Bueno, yo veía que la gente hacían esto Y la Biblia a mí me decía lo contrario Entonces yo decía Me siento mal estar aquí Yo quiero como una iglesia donde se cumpla la palabra de Dios Lograste leer la Biblia Y poder experimentar la verdad que en sí decía Perfectamente Sí, porque en esa religión a mí me enseñaban pues cosas contrarias de la Biblia Como por ejemplo de la Virgen María, de la imagen y todas esas cosas Entonces yo no me sentía bien porque yo leía la Biblia Ah, ya, ya Tú, tú estabas todavía Tú estabas lógicamente Con lo que te había enseñado tu padre Perfecto Pero tú a la vez fuiste muy inteligente Y comenzaste a leer la palabra del Señor Y mirabas tú de que algo contradecía ahí De que no concordaba con lo que decía la palabra de Dios entonces Y créanme que no fue nada fácil Porque cuando yo vengo a bautizarme en la iglesia evangélica Pues muchos se pusieron en contra de la iglesia Hubo un pegoncito ahí entonces Correcto, sí Por lo que yo ya era bautizado de niño ¿Qué te decía tu padre? No, no te pones a bautizar, chavalo Ya sos bautizado Bueno, ellos estaban molestos Bueno, pero eso pasa Eso pasa, exactamente Ellos tienen que también reconocer de que la verdadera El ser cristiano quizá no es eso Sino que hay que apegarse a la palabra del Señor Qué bien Y tú eres el único que has tomado la decisión De buscar al Señor entonces de la familia Sí, por ejemplo yo me acuerdo que De la edad de 14 años Yo vine a los pies de Cristo 14 años ¿Y tú tienes actualmente? Tengo la edad de 18 años 4 años de estar en la trayectoria En los caminos del Señor Sí, y yo recuerdo que Bueno Sentí como algo que me nació, ¿verdad? Sí Me nació de ir ahí Y aceptar a Jesucristo ¿Te evangelizaba alguien en ese momento Y te decía Hijo, ¿por qué no buscas del Señor? O sea, pero tú decías No, no, yo soy católico No, no puedo andar en eso Sí, sí Bueno Es algo que fue muy difícil para mí Tomar la decisión Porque yo pues estaba dentro De la iglesia católica Y dentro de la familia también Que habría alguien que te iba a decir ¿Y qué andas haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo, hijo? Correcto No te hemos enseñado eso Me imagino En la familia, sí Muchos se pusieron en contra Y por eso, sí Y también por parte de la iglesia, ¿verdad? Muchos se pusieron Que qué andas haciendo ahí Que andas perdiendo tu tiempo Que sos un protestante Y eso, créeme de que esa es una prueba Bastante grande Y dura a la vez Para aquellas personas Que hemos conocido la verdad Y que la verdad la hemos conocido Leyendo la palabra del Señor ¿Me entendés? Leyendo la palabra del Señor Ahí nos damos cuenta Que verdaderamente El camino correcto Para buscar al Señor No es esa Sino que la Biblia Nos dice totalmente diferente Amén Amén, así es Mi hermano, qué bendición Y A los 14 años Axel Rodríguez Viene a los caminos del Señor Reconociendo de que El único salvador del mundo Es Jesucristo El Hijo de Dios Y que sin Él No somos nada Amén Amén Y Ahora Venía a los pies de Cristo Pero en ese momento Ya traías en sí Alguna idea De que te gustaba Como decir Yo le Me gustaría servirle al Señor Y me gusta esta área Sí, sí ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cuéntanos un poco Bueno Yo Estando en la Iglesia Católica Yo ya sentía eso De cantarle a Dios un día Incluso yo Yo cantaba Yo buscaba pistas Buscaba pistas Y las regrababa Y pues Yo le decía a los hermanos Vean hermano Cómo me quedó esto Escucha la grabación Que acabo de hacer A los hermanos católicos A los hermanos católicos Y a ellos pues Les gustaba Algunos pues Incluso canté Canté varias veces Allí estando En la Iglesia Católica Qué bueno En la Iglesia Ahí tenías La oportunidad De cantar también Tenía mis composiciones Aunque yo pues No cantaba todavía Yo cantaba otras pistas Iba a los eventos Y pues le decía a los pastores Fíjese que yo tengo Tantas composiciones Y mi anhelo pues Un día Llegar a grabar música Propiamente Tuviste acercamiento Con los pastores Aún estando En la Iglesia Evangélica Sí Algunos de ellos Quizás te evangelizaban Y te decía Hijo ¿No crees que puedes ser Un gran elemento En los caminos del Señor? Sí Incluso Bueno yo Yo le oraba a Dios Esos eran mi anhelo De cantarle a Él Y Dios me dio muchas palabras A través de siervos Evangelistas Pastores ¿Tú te dabas la idea Que si continuabas En la Iglesia Católica Pudiese ser un cantante? Bueno ¿O nunca te daba la idea? La verdad que no Decía yo pues Que estando ahí No ibas a crecer No ibas a crecer Entonces Al ver Aquello Me imagino que Porque cuando uno En la comunidad Hay Iglesia Católica Hay en comunidad De verdad En que hay Iglesia Católica Y hay Iglesia Evangélica Y cuando tú Ibas quizás Al servicio católico Pasabas por donde estaban Aquellos siervos Cantando con júbilo Con alegría En la Iglesia Evangélica Y tú decías Oye que bonito Es eso Me gustaría ser evangélico Sí Y créame que pues Cuando yo Este Ya me había congregado En la Iglesia Evangélica Había una controversia Porque cuando yo iba Para la Iglesia También como dice usted Me encontraba así Con personas De la Iglesia Católica Que me habían visto Estando dentro De la Iglesia Católica Y Y ellas Andaban protestantes Chavalos Sí La verdad Se burlaban de mí Me decían Oye pastor Y que esto Y que lo otro Y que le decías tú Amén Bueno yo Lo que hacía Era quedarme Callado Sí Hermanos Axel La verdad Es que Tenemos Esa historia Algo parecido ¿Entendés? Porque muchos Sabemos que en toda Nicaragua La Iglesia Evangélica Sigue creciendo Y va creciendo Porque muchos Y muchas Han conocido La verdad De que el único Camino De que hay Un único camino Una única Verdad Y una única Vida Que se encuentra Solamente Buscando Al Señor Buscando a Jesucristo Hermano Y entonces Y que te llevó A convertirte En cantautor de Cristo Ya nos decía De que te gustaba Desde que Estabas allá Y ahora que viene Como fue esa transición ¿Cómo fue esa oportunidad De que se llegó? Bueno Y yo Estando allá En la Iglesia Evangélica Yo Escribía Mis propias composiciones ¿Estando en la Católica? Ya estando En la Iglesia Evangélica Ah, ok Sí Bueno Vine pues A la edad de 14 años Me convertí a Cristo A la edad de 15 Bueno Me bauticé Y Luego Hice mis propias Composiciones Cantaba otras pistas Que encontraba Iba a los eventos Pues otros evangelistas Me llevaban a cantar ¿Y qué te hacían los pastores Los siervos de Dios? Oye, oye Tenés talento hermano Tenés talento chaval Se quedaban sorprendidos Porque Bueno Ellos Por lo que yo cantaba O sea Eran composiciones mías Pero con otras pistas Ya Entonces Bueno Fui a muchos lugares Eventos Que me llevaban Otros evangelistas Y me daban a conocer Que yo tenía composiciones Y que Bueno Los pastores Se quedaban Se quedaban asombrados Y incluso Dios me dio Palabras De que yo un día Iba a ser un ministro Cuando uno Cuando uno Le encanta un ministerio Cuando uno le encanta Un ministerio Uno dice Desde Podemos decir Desde la infancia Uno ya trae la idea Y dice Oye Que bonito esta música Que Artista De Los de alto nivel Te inspiraron A que más Te empujaran Y dijera Un día yo quiero ser Como Digamos así Uno de los íconos De la música cristiana En Nicaragua Decir Agustín Amador Decir Abraham Rayo Decir Ramón González Un día yo quiero ser así Y así lo voy a ser Bueno yo Yo admiraba Pues Esos Esos talentos La música De ellos Incluso cantaba Alabanzas Del hermano Marvin Bravo Agustín Amador Eran fans Fans Eddie Lagos A mi me Te encantaba Me encantaba Cantar Alabanzas Y ahí tomaban Las pistas Y con eso Empezabas Ahí a Con eso Cantaba Correcto Y cuéntanos Ahora que se da La oportunidad Como es eso De que te Hubo alguien Que te dijo Muchacho La verdad Es que tú Tienes talento Y debes de meterte Ya en el ambiente Musical Como Como fue ese proceso También Bueno Por parte Pues de mi familia No No tuve Pues esa Esa dicha Por parte De mi De que te dieran Un empuje Por lo menos A decir Hijo Le haces el ánimo Cantar Menta usted Mésate Eso No No tuve Pues esa Esa dicha Como le digo Que alguien Me diera Esas palabras ¿Quiénes fueron Los más cercanos Entonces Que te Empujaron A que te metieras En ese Bueno Yo Este Luego de que Dios Me dice Que yo iba a ser Un ministro De alabanza Yo Pues atesoré Esa palabra Luego Dios me dijo De que Yo iba a ir A diferentes lugares A cantar Cuando Bueno Yo Me trasladé A otra iglesia Que se llama Lirio Los Valles Ahí estuve Perseverando un tiempo Como siete meses Cuando yo iba A una campaña A un lugar Llamado El Carmen Yo iba Bueno Iba A pies Pues Iba sobre la carretera Ya saliendo De mi casa Cuando en eso Viene un Un señor Pues enchaquetado Y Él se parquea Pues en la moto Y me dice Muchachos Para donde vas Me dice Entonces vengo yo Y le digo Voy para una campaña Viene él Y me dice Montate Te voy a dar Un empujón Me dice Entonces Yendo por el camino Pues yo le pregunté Su nombre Y ya por la misma actividad También Si No bueno Él Me dijo Pues más adelante Que él era un evangelista Que él cantaba Pues me dijo Su nombre Ulises Urbina Y pues yo le dije El mío Hicimos amistad Poco a poco Pues fuimos desarrollando Una confianza Hasta que llegamos A grabar Un tema Yo le conté Pues el anhelo Que yo sentía De un día Llegar a grabar Un saludo Para Ulises Urbina Que seguro Va a estar viendo Esta transmisión Saludos hermano Ulises Bendición hermano Ulises Él fue uno De los De los De los De los De los De los varones Podemos decir De los siervos de Dios Que Si Bueno Primero Dios Que me abrió el camino Y luego el hermano Ulises Urbina Si Me siento muy agradecido Hermano Bueno Desde ahí inicia Podemos decir Lo que es la vida artística Y ahora ya A este momento Con cuantos temas musicales Cuentan Bueno Hasta la actualidad Este Cuento con Un volumen Siete Temas musicales Cuáles son los títulos De esos temas musicales Para que nuestra gente Que nos está viendo en vivo Y en directo Vaya a decir Oye voy a buscar Esa música Para escucharla Entonces Suelte Cuáles son los títulos De esos temas Bueno El primer tema Que Dios me regaló Se llama Mi meta es llegar Mi meta es llegar Ese es una Esa es una colaboración Con Ulises Urbina El primer éxito musical Que abre puerta Para que Axel Rodríguez Continúe Perfectamente Y luego Bueno Grabo el tema Titulado en lo Sobrenatural Sobrenatural Otro nivel Esa música Tercero A ti pastor Que es un tema Para los pastores Lo escribí Dedicado para los pastores El cuarto Se titula Oh señor Escúchame Basado ahí en el libro De Jeremías 33 Gloria a Dios El quinto Se titula No quiero volver Es un tema Que ha sido De mucha bendición Para mi vida Bueno El número 6 Se llama Eres digno Esto lo grabé Con un muchacho Un joven Llamado Wilmer Ochoa Wilmer Ochoa Salud para Wilmer Ochoa Que de seguro También vas a estar Viendo la transmisión ¿De dónde es él? Él es de una comunidad Llamada Bueno Pertenece a Rancho Grande Como un pueblito Cacerillo Bueno Luego El otro tema Se titula Gracias a ti Es un tema Bueno Con ese Es el número 7 Es el número 7 Y con ese termino El primer volumen El primer volumen Ya disponible también En las plataformas digitales Por si gusta Nuestra gente también Ver la transmisión O ver la música Escuchar la música Salud en este caso No me estás ayudando Entonces Por si desean Escuchar la música Ya está disponible En todas las plataformas digitales Perfecto Si ya está toda la música Si usted desea Puede ir a las plataformas A buscar mi música Y hay unas producciones Audiovisuales también Si Sobrenatural está en video En lo sobrenatural Ya está en video oficial Eres digno También ya puede ver El video oficial Disponible en las plataformas Que bendición Y como te sientes Ahora de que has logrado Esa Esos Esos grandes privilegios Pues La verdad que Me siento muy motivado Muy agradecido con Dios Y pues Que pronto Va a salir música nueva Y videos también Videos De la música Que ya se ha hecho Si así es Los videos Pensamos Hacer el video Oficial del tema No quiero volver No quiero volver Buen tema musical Me encanta a mi Ese tema musical Muy bonito Y quien es tu Tu productor Actualmente Bueno Actualmente estoy trabajando Con el hermano Marcos Dávila Oye el pequeño gigante Saludos Marquitos Bendiciones Un saludo Super grande A Marquitos Dávila Marquitos Dávila Es un productor musical De Estelí Si si Marcos Dávila El es de la zona De Estelí Bueno El Me comentaba Que el nació En la zona De Estelí De Estelí Si actualmente Está en Estelí En Estelí Y oíme La música Él la hizo Y la grabación Y masterización También Si Él la hizo Pues 100% original Él la hizo Si Que bien Así que Recuerde que si a usted Le encanta la música Y el tipo de música Que canta Axel Rodríguez Es producida En MD Producción Que bueno Saludos para Marquitos Dávila Que seguro Está viendo la transmisión También a esta hora Del día Bueno mi hermano Axel Y cuáles son las proyecciones Ya nos decía De que se viene algo nuevo Aún todavía tienes en camino O tiene algunos títulos De lo que se viene En 2024 Bueno Todavía no No tengo pues las ideas Pero sí Mi deseo es seguir Seguir cantándole a Cristo Esa es la visión Sí Ese es mi anhelo Pues seguir Cantando Cantándole a Jesucristo Y seguir sirviéndole a Él De todos los temas musicales Para aquel Para aquel O aquella que no ha escuchado todavía Uno de los temas De Axel Rodríguez Quiero comentarles De que tiene un bonito mensaje Y vamos a escucharlo En voz de Él Que cuál es la Cuál es el mensaje Que proyecta Esos temas musicales Bueno Si hablamos de Mi meta es llegar Verdad Que fue mi primer tema Ese es un tema Que habla sobre Sobre las pruebas He estado enfrentando En mi vida Diversas pruebas Muchas veces Y de ánimo Para que De ánimo Sí Para que las personas También puedan Superar esas pruebas Perfecto Porque hay muchos De que no No la logran superar Y más bien se descarrizan Y buscan otro camino Y con ese tema Tú tratas de Incentivarlos A que no desmayen Así es Sí porque la palabra Del Señor dice Esfuérzate Sé valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios estará contigo Dondequiera que vayas Parte de estos temas Como Personas se han burlado Se han burlado de mí Entonces De ahí nació La alabanza No quiero volver No quiero regresar Pues yo recuerdo Que cuando Bueno estaba en el mundo Yo me sentía bien Estando ahí Pero Bueno la verdad Que Dios tenía Un propósito En mi vida Amén Y que bueno Saber de que Esos temas musicales También le van a ser De bendición Para muchas personas Que quizás están pasando Por un momento Difícil en su vida Y vienen y escuchan Ese mensaje A través de una alabanza No quiero volver En lo sobrenatural A ti Pastor Un mensaje También para los pastores De agradecimiento A los pastores La verdad Que bueno Mi hermano Axel Rodríguez Con nosotros En esta hora del día Y pues bendecimos A cada uno de ustedes Que nos están viendo En vivo Y en directo Hay temas Ocasionales De cumpleaños Tienes Todavía no No tenemos De cumpleaños Para pastores Si Para pastores Que bueno Y cuéntanos Como ha sido La aceptación Del público Me has comentado Que ha sido de bendición Porque desde un inicio Que iniciaste La gente O los pastores Te han invitado A que vayas Y pues me he enterado También de que Dios se ha abierto Puerta De ir hasta Honduras Y en términos De cuatro años Podemos decir Si Así ¿Dónde vas a visitar? Bueno Cuando yo grabo La alabanza Mi meta es llegar Ese tema Se hizo Bastante Como le digo Se extendió Ese tema Ha sido De mucha bendición Si Y ese tema Pues Por ese tema Dios me llevó A muchos lugares Con una alabanza Yo iba A Bueno Dios me llevó A la zona De Managua De ahí Me invitaron Fui a la zona De Potosí Chinandega León Estelí Bueno La zona De Ciuna Bonanza Rosita Dios me llevó A muchos lugares Incluso Hace poco Fui para la zona De Choluteca Honduras Que bendición Mi hermano Axel De veras Que de mi parte Te felicito Por Gran talento Que por supuesto Ustedes están Escuchándolo de fondo Verdad En esta transmisión Y que Le invitamos Para que busquen Esos temas musicales Los videos Puedan reproducir Los puedan compartir Es un talento Nuevecito Podemos decir Verdad Cuatro años De estar en el Evangelio Y ya en sí En el apogeo De ser artista Ya ¿Cuánto? Podemos decir Dos años En el área Del Ministerio De la Música Bueno ya contamos Con dos años Dos años Ya fuertemente Ya metido en el área Sí Qué bueno Hermano Axel Al igual que su testimonio Al igual de lo que Te ha pasado a ti Hay muchas personas Que están atravesando Un momento Difícil O un momento De Decisivo Pudiese ser ¿Verdad? Porque A veces nosotros Estamos en el mundo Y decimos Oye Me gustaría ser Cristiano Me gustaría ser evangélico Me gustaría aceptar al Señor Pero No, no, no Estoy muy chaval A lo mejor me regreso Para atrás No quiero seguir No quiero continuar Otros dicen Oye Qué bonito Que 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 se lleva A los hermanos Qué bonito Ese poderoso culto ¿Cuál sería ese mensaje Para aquellas personas Que todavía no han venido A los pies de Cristo Y que Le hiciera ese llamado Ese llamado A los amigos Y amigas Que todavía no han conocido A Cristo Bueno La Biblia dice Allá en el libro De Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 10 Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oyeré mi voz Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Bueno Cuando la Biblia dice Si alguno Bueno Significa de que El Evangelio Es voluntario Servirle a Dios Es voluntario Yo no puedo decirle Hermano Sergio Venga para acá Acepte a Jesucristo Porque eso es algo Voluntario Y sabemos de que Al final Dios tiene una corona Incorruptible Para nosotros ¿Verdad? Para los jóvenes Que están Pasando por un momento Difícil Yo le animo En el nombre del Señor Que Dios tiene Grandes propósitos Amén Mi hermano Axel Ya para finalizar ¿Cómo te podemos Encontrar en las redes Sociales En Facebook En Youtube Bueno Estamos en Facebook Como Axel Rodríguez Cantautor Así me puede buscar Como Axel Rodríguez Oficial Y en Youtube Como Axel Rodríguez Ahí está todo El material Que has producido Que bueno Para invitaciones ¿Cómo podemos Contactarte? Bueno Para que me puedan Contactar Bueno ahí Les vamos a dejar Los números ¿Verdad? En pantalla Ahí está el número Nos puede contactar Al WhatsApp 7704-4301 Perfecto Agradeciéndote Por este momento Por este Bello momento ¿Verdad? De poder compartir Parte de tu De tu vida Sabemos de que Si lo hablamos A detalle Nos podemos Entender mucho Pero solo Unas pinceladas Pero a través De esta entrevista A través de este Postcat Usted se dio cuenta Que quien es Axel Rodríguez Algo que más Más que agregar Que quizás A mí se me haya Olvidado Y que quieras Agregar tú Bueno Sentirme Agradecido ¿Verdad? También por este Momento Que me ha permitido De haber Compartido un poco De mi vida Un poco de lo que Dios ha hecho En mi vida ¿Verdad? Y también ¿Verdad? De haber conocido A mi hermano Sergio Flores ¿Verdad? Ya tenía Bastante tiempo De decirle Hermano Quiero hacer una Transmisión Quiero hacer esto Pero no me había Dado la oportunidad Pero ya Dios ¿Verdad? Y hoy es un día En que nos estamos Conociendo personalmente Y el primer día También De que estamos Haciendo el en vivo Y el primer día Que dices tú mismo Que es primera vez Que brindas A una intervención Así de esta manera Si es el primer día Y la verdad pues Me siento Un poco nervioso Porque es mi primer Vez Estar ¿Verdad? En una entrevista Y pues Ustedes me entenderán Y es una gran bendición De haber ¿Verdad? Compartido Te agradecería mucho Si nos cantas Uno de los temas Musicales De tu producción De uno de los siete Temas musicales Para que escuche El talento Oiga Para que escuche El talento De Axel Rodríguez Un talento 100% Daliense O te crees Rancho Grandeño Bueno Más Daliense Daliense Perfecto Ok Vamos a escuchar ¿Cuál es el tema Que querés dar La demostración A nuestro público? Voy a compartir Una parte De un tema Que se titula No quiero volver Ok Vamos a escuchar Ese tema musical A través de En exclusiva Con Sergio Flores Y dice No 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 quiero fallar Quiero serte fiel Jesús No quiero serte infiel No No quiero fallar Quiero serte fiel Jesús No quiero serte infiel Oye Muchísimas gracias A Axel Rodríguez Que ha estado con nosotros En exclusiva Con Sergio Flores Muchísimas gracias Hermano Axel Que Dios te bendiga Ha sido un placer Hasta ahorita Te saludé Hasta ahorita Te saludé Muchísimas gracias Axel Y Dios te bendiga siempre Y éxito siempre En tu recorrido Porque sabemos Que este Este Esta Esta ¿Cómo diría? Este camino Continúa Así que Siempre para adelante Con todo Oiga Siempre Con ese temor A nuestro Dios Todopoderoso Así es Así que Dios le bendiga A cada uno de ustedes Nos escuchamos En un próximo video Bendiciones